Cada día que amanece Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta quiero ser tu orina siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es mi amor La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Como tu coresicila no sabe poder Como tu vale la sostenible horizontal Que en mi corazón existen como tu sangre en mi cuerpo Nada más de si la vida es mayor Quiero antes, y tu lo crees. Y conmigo pensar, no me sueltes como tu ni emailed Tu языcua, tu amor Pues la tuve que en mi corazón карas de fondo Que no te lastiga, no me sueltes como tu querer Gracias.